Hola a todos, bueno pues tal y como veis por el título del vídeo, hoy vengo por fin con el top 10 de productos de Lidl que son mis favoritos y creo que es bueno recomendaros, así que bueno, tengo que deciros que es un top 10 un poco diferente al del día y al del mercadona porque sí que es cierto que yo considero que Lidl es un supermercado que cambia mucho los productos, como tienen la zona de bazar, la zona de semanas especiales y tal pues yo tengo algunos productos favoritos que son así un poco cambiantes, pero bueno, como tengo algunos otros que sí que son fijos os los he grabado en tienda, os los he comprado y os los voy a enseñar aquí y os voy a decir por qué me gustan tanto así que si queréis ver todo esto, acompáñadme bueno pues vamos a empezar por el producto que definitivamente es mi favorito de Lidl y es un producto, bueno, es un concepto más bien, la panadería la panadería de Lidl me encanta de hecho he comprado esta vez un pan nuevo, que es este pan de coca lo voy a sacar para que lo podáis ver es una novedad que tienen en tienda desde hace algunas semanas y es un pan así, a mí me recuerda mucho al pan de cristal que tenemos aquí en Cataluña no sé si también es típico en otras zonas pero bueno, he cogido este y he cogido también la chapata que ya sabéis que os la he enseñado bastantes veces en el canal que la corto con la máquina asesina de Lidl y esa es otra de las cosas que también me gusta mucho de la panadería de Lidl la máquina para cortar el pan que ya sabéis que tiene el corte fino, el medio y el grueso y yo siempre hago el medio entonces como podéis ver la bolsa esta que se me ha descuajeringado un poco porque ya la estamos usando yo lo que hago es tal cual vengo de Lidl, la meto en el congelador y así tengo el pan congelado entonces cada mañana cuando quiero hacer tostadas o cuando a las niñas les apetece un trozo de pan saco una, la meto directamente en la tostadora y queda perfecta así que os lo recomiendo muchísimo porque va genial y la verdad es que tenéis un montón de variedad de panes hay la barra de pan con masa madre que también está súper bien tenéis panecillos para hamburguesa que ayer tenían unos nuevos con cereales hay de todo además en la panadería tienen también cosas dulces que estarán también por este top 10 y bueno, os lo recomiendo realmente muchísimo y bueno, en cuestión de precios que sepáis que el pan de coca son 89 céntimos y la chapata tendría un precio de 69 céntimos esto en concreto lo han subido porque cuando yo empecé a comprarla costaba 59 allá por el 2017 pero bueno, está muy rica así que seguimos comprándola bueno y otro de los productos que está muy arriba en este top 10 es el ajo el ajo que aunque aquí os ponga que es granulado realmente es en polvo es una especia es el ajo presentado como especia y tengo que decir que este producto lo descubrí gracias a Mar no es país para viejas y muchísimas gracias Mar porque realmente antes de vértelo a ti no lo había mirado no me había fijado y es cierto que este es el único ajo que he encontrado en ningún supermercado que realmente sea ajo en polvo aquí os pone granulado pero si os fijáis realmente es en polvo está súper súper finito no se ven trocitos grandes y esto es algo que en el resto de ajos de otros supermercados no he encontrado siempre son como trocitos así un poco más grandes que se notan en boca y esto está genial por ejemplo para hacer la salsa de las patatas Foster's Hollywood que esté realmente en polvo va muy cómodo y bueno pues si tenéis a alguien que no le gusta encontrarse el ajo en boca pues también está genial es un tarrito que son 70 gramos y tiene un precio de 59 céntimos ha subido un poco de precio en los últimos tiempos también porque creo recordar que antes eran 30 céntimos o algo así pero bueno la verdad es que sale muy bien así que este también os lo recomiendo muchísimo bueno y vamos ahora con un producto que me lo recomendó mi madre y tengo que decir no sé si es exactamente este el que compraba ella porque lo han ido cambiando con el tiempo pero yo las he ido comprando fuese en esta presentación o en otra y siempre me han gustado muchísimo es la salsa de tomate napolitana como podéis ver es una salsa de tomate que tiene el tomate zanahoria y cebolla entonces esto está súper bien por ejemplo mi madre lo utiliza muchísimo para ponérselo a los macarrones hace los macarrones con esta salsa y quedan de vicio y a mí me interesa mucho pues eso porque para hacer una boloñesa es súper práctico porque si no tienes mucho tiempo coge realmente la carne picada la haces un poco en la sartén le añades esto y queda súper súper bien por el hecho de que lleva la zanahoria cuesta un poco de trabajo encontrar otras salsas de tomate que estén bien de precio y que tengan la zanahoria incluida suele haberlas que tienen aceitunas que tienen la cebolla que tienen ajo pero la zanahoria a mí me ha costado mucho encontrarla así que si no la habéis probado os la recomiendo un montón es un botecito de 420 gramos y... o 400 mililitros y tiene un precio de 1,29 euros y ya os digo que está muy buena no repite nada y según puedo leer en los ingredientes tampoco es que lleve excesivamente cosas raras porque realmente lleva 70% de tomate troceado 9% de concentrado doble de tomate 6% de cebolla 5,5% de zanahoria y aceite de girasol azúcar, sal y almidón modificado de maíz eso sería así un poco lo más raro y pone que es un producto sin gluten y sin lactosa así que ya os digo que muy recomendada aquí pone la marca Varesa y la tenéis en otras presentaciones también la tenéis con aceitunas y no sé si había una tercera que ahora no recuerdo pero bueno como lo he grabado a lo largo del vídeo os iré insertando las imágenes para que lo podáis ver bueno y otra de las cosas por lo cual yo soy muy fan de Lidl es por la sección de productos deluxe esto más que un producto determinado sería como os decía un concepto o una sección del supermercado y en este caso sería la deluxe y bueno en esta ocasión he cogido estos galets porque estaban poniendo ya todas las cosas de navidad y como podéis ver son unos galets gigantes que se llaman Lumaconi es un paquete de 500 gramos y tenía un precio de 99 céntimos pero lo que os quería decir es que una de las cosas que a mí me gustan muchísimo de Lidl es precisamente eso que tienen como esta sección tanto de deluxe como de la semana italiana la semana americana la semana griega y la van cambiando a lo largo de los meses y puedes encontrar cosas muy interesantes así que si queréis fijaros ahora tienen ya puesto todo lo de navidad y tienen un montón de productos gourmet cosas para aperitivos cucharitas de pan mini bolobanes patés además esta sección no solo está en las estanterías de lo que es el supermercado sino que la podéis encontrar también en las neveras tienen desde postres hasta congelados hay de todo así que si nunca os habéis pasado por esa sección os lo recomiendo porque además los productos deluxe suelen ser de bastante buena calidad y todos los que yo he probado a lo largo de todos los vídeos que os he ido haciendo me han gustado muchísimo si queréis ver más productos deluxe que yo haya comprado fijaros en los vídeos que tengo de compras de Lidl porque casi siempre compro algo bueno y otra de las cosas que me gustan muchísimo de Lidl es la nata montada en spray que además he aprovechado esta vez para coger una bueno yo creo que es novedad porque yo no la había visto lo mismo me decís vosotras que esto ya estaba desde hace un montón de tiempo pero bueno es una nata en spray que además es ligera pone que tiene un 33% menos de grasa y estuve comparando las etiquetas y sí que es cierto que en lo que son grasas saturadas y lípidos tenía un 33% menos pero en cambio de azúcares la normal tiene 8 gramos y esta tendría 9 con lo cual la diferencia es en las grasas saturadas es una botellita que son 250 gramos o 240 mililitros como queráis mirarlo y tiene un precio de 99 céntimos y lo que me gusta muchísimo de esta nata es que puedes digamos rebañar hasta el final no sé si os ha pasado en alguna ocasión que compráis natas en spray y llega un momento en que ya no chufla esto o sea no hace no sé cómo se dice no hace flus flus vamos y notáis que hay un montón de contenido dentro del spray a mí eso me da muchísima rabia y tengo que deciros que la peor nata que he comprado ha sido la de día ya sabéis que yo compro casi cada semana en día y es un supermercado que recomiendo y me gusta pero hay que ser sinceros y la nata montada en spray de día es un auténtico desastre porque se os queda como un tercio de la botella llena cuando ya se ha acabado el gas así que si buscáis un spray de nata en el que no os suceda eso y podáis aprovechar la mayoría del contenido que a lo mejor simplemente se os quede un pozo esta de Lidl va súper bien bueno y siguiendo con productos que me gustan mucho de Lidl quería enseñaros esta mezcla especial para sofritos que la tenéis en la sección de congelados y básicamente son verduras en concreto son pimiento rojo pimiento verde cebolla y ajo lleva las cuatro cosas entonces me parece súper interesante yo esto lo había visto en Mercadona pero no llevaban el ajo con lo cual a mí esta me parece súper práctica porque además pone que está recolectada y ultra congelada el mismo día con lo cual se supone que mantiene mejor las propiedades pero sobre todo lo que os digo es que me parece súper súper interesante que además de la cebolla venga ya con el ajo esto para hacer cualquier base de arroz de salsa de verduras en mi canal tenéis una salsa de verduras que utilizo mucho cuando hago albóndigas es con lo que suelo hacer las albóndigas y utilizo precisamente estas verduras estas cuatro más zanahoria así que el hecho de que solo tenga que añadirle zanahoria a esto me resulta súper práctico es una bolsa de 450 gramos y tiene un precio de 89 céntimos por lo cual me parece que está bastante bien y aquí os indica que solo tarda en hacerse en la sartén unos 7 o 9 minutos la verdad es que es muy muy práctica y me gusta bastante la selección de verduras congeladas que tienen en Lidl por ejemplo tienen la bolsa esta que compro yo de verduras al vapor de Mercadona que viene con el brócoli la coliflor y la zanahoria pues la tienen en Lidl congelada que tiene bastante buena pinta o sea se ven los trocitos y están como porque la bolsa es como transparente y se ve y la verdad es que están bastante bien a mi me gustan además tienen también el arroz en sobres que os enseñé de Mercadona en el top 10 que sepáis que también lo tienen en la sección de congelados de Lidl por lo que si no sois muy fans de Mercadona y preferís ir a Lidl que sepáis que eso también lo venden ahí así que si no habéis probado nunca esta mezcla de verduras os la recomiendo porque para tenerla en el congelador y echar mano cuando vas con prisa va genial bueno y vamos ahora con otro producto que más que un producto sería la sección y quería hablaros de las carnes las carnes de Lidl tanto la carne como el pescado aunque yo como no soy muy consumidora del pescado me voy a centrar más en la carne pero tengo que deciros que siempre que he comprado carne en Lidl me ha salido buena además tienen una zona en el extremo de las neveras donde podéis ver algunas bandejas que están a punto de caducar que les faltan dos o tres días como mucho y las venden un 30% o incluso a veces las he llegado a ver un 50% más baratas con lo cual está bastante bien además suelen tener muchas ofertas en carne aunque concretamente ayer cuando fui no tenían ninguna estas longanizas que son frescas y lo que más me gusta es que no tienen la tripa o sea es directamente la carne por lo cual si las quieres trocear y utilizarlas para el arroz va súper bien porque así no se os queda como la pielecita esta de las tripas flotando en el caldo que eso es algo que pasa mucho si las cortas y bueno es una bandeja de 375 gramos tiene un precio de 1,59 euros y además es un producto sin gluten origen 100% España que casi todo lo que yo he comprado en Lidl de carne siempre pone que es origen 100% España en concreto como os decía son de cerdo y si os estáis preguntando por lo que he dicho de que las utilizo para el arroz si en mi canal tenéis varias recetas también de arroces tipo paella pero de carne entonces yo lo que hago es comprar estas salchichas que son sin la tripa las troceo con las tijeras y las echo directamente en el sofrito y quedan deliciosas así que si no las habéis probado os las recomiendo un montón y sobre todo que miréis en la zona de las carnes de Lidl porque no solo tienen carne así más normal con ganizas pechugas de pollo y cosas así por ejemplo tienen también carne ecológica hamburguesas de verdura hamburguesas de pescado tienen un montón de variedad sale todo bastante bueno los bistecs también tienen muy buena pinta tienen costillas es que tienen de todo de hecho en el Lidl al que yo voy son unas neveras gigantes son dos pasillos enteros de neveras solo de carne así que si no lo habéis visto miradlo porque además ahora de cara a navidad suelen poner el pato y carnes así rellenas tienen un montón de cosas que no es tan mal de precio y ya os digo que a mí me han salido buenas así que esta sería otra de las cosas que yo pondría en el top 10 de Lidl bueno y otro de los productos que no podía faltar en este listado o en este ranking son los huevos de Lidl los huevos de Lidl se han puesto bastante de moda hace poco bueno hace poco yo creo que fue ya cuestión del año pasado y bueno sabéis que fue una novedad que dio mucho que hablar porque según Lidl son huevos de gallinas que han sido criadas en el suelo y que no están en jaulas por lo cual ellos nos están mandando el mensaje de que esas gallinas por lo menos no están tan maltratadas como las que están hacinadas en jaulas he leído muchas opiniones respecto a este tema hay gente que dice que es mentira hay gente que dice que es verdad bueno no sé hay todo tipo de opiniones pero me parece que es un producto interesante para tenerlo en cuenta si realmente queréis comprar huevos y no sois veganos y vais a consumirlos igualmente pues que sepáis que en Lidl tienen esta opción ellos dicen que están intentando que haya un mejor bienestar en sus animales y bueno pues no sé deciros hasta qué punto yo no he ido a ver las granjas de Lidl no puedo deciros si realmente es verdad pero yo entiendo que si lo están anunciando y están certificados deduzco que será verdad entonces bueno ahí os lo dejo de precio además están bien no he notado grandes diferencias comparándolos con otros supermercados así que si no habéis probado esos huevos probadlos porque creo que es una opción un poco más respetuosa dentro de que comer huevos pues para los animalistas no es respetuoso para los que no somos veganos ni vegetarianos y consumimos huevos pues creo que puede ser una opción para intentar hacerlo de una manera más responsable y respetuosa así que ahí lo dejo también bueno y no podría ser un top ten de Lidl sin mencionar la berlina de chocolate me encanta la berlina sabéis que siempre 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 que vamos a Lidl la compramos las compramos de dos en dos de hecho y es de esta berlina que son rayitas de chocolate por encima por abajo es completamente de chocolate con leche y por dentro está rellena de algo parecido a la Nutella yo creo que es Nutella porque sabe muy parecido pero si no lo es pues está igual de buena la berlina tiene un precio de 65 céntimos que también la subieron hace poco antes costaba 59 pero bueno vale la pena comprarla porque está muy rica y si os estáis preguntando donde tengo la berlina no es que me la haya comido como en otras veces es que ayer se la compré a Gabri para que se la pudiese llevar al aeropuerto porque como os digo se ha ido a Cádiz por trabajo y bueno pues para que tuviese un desayuno un poco más rico la tiene él pero os iré poniendo imágenes porque tengo aquí mi berlina voladora que ya me preocupé yo de conseguirme una imagen de la berlina para tenerla siempre así que nada si no habéis probado esa berlina probadla también porque en general las cosas de la panadería las cosas dulces están también muy ricas os recomiendo muy mucho los cruzanes de mantequilla que creo que valen como 10 céntimos o algo así y si los rellenáis también de Nutella y los ponéis un poco en el hornillo están de vicio bueno ya para terminar os quería hablar de la famosa crema antiarrugas de Lidl es una crema que yo he utilizado muchísimo de hecho llevaba dos años utilizándola hasta ahora que cuando fui al evento aquel de belleza que ya os enseñé hace tiempo me dieron un montón de cremas y estoy utilizando esas ahora pero he estado utilizando la de 100 muchísimo me ha ido genial de hecho os la he sacado en varias compras porque de verdad que a mí me iba muy bien sí que es cierto que a lo mejor el perfume es de las cosas que menos me gustaba de esa crema porque me daba la sensación de que olía como un poco antiguo ¿sabes? o sea un olor así que no sé no era muy fresco el olor pero sí que es cierto que a nivel de propiedades yo sí que notaba que me afinaba bueno no es que yo tenga arrugas tengo como si dijésemos una incipiente aquí arruguita de expresión que cuando me ponía esa crema se me disimulaba bastante así que el resultado que yo he tenido con ella es buena además no me dejaba la piel muy grasa cosa que se agradece porque yo la tengo bastante grasienta se podría freír un huevo encima de mi moflete así pero bueno que esa crema me fue muy bien y de precio está genial así que si estáis buscando un producto de este tipo que sepáis que a mí personalmente me dio muy buen resultado bueno y otro de los productos que yo quería poner de hecho me costó un poco hacer el top 10 de Lidl porque realmente como los productos van cambiando bastante soy muy de variar ¿vale? en este supermercado pero hay una cosa que siempre siempre la compro en Lidl y ayer cuando fui a grabar el top 10 no estaba pero es que no es que no quedase es que no estaba ni el cartel puesto y me está dando miedo que hayan dejado de venderlo pero os recomiendo que la miréis por si acaso lo encontráis vosotros en vuestros Lidls sería la levadura de panadero seca la levadura que es así como de colorcito marrón y que se utiliza para masas de pizza masas de pan brioches todo este tipo de cosas está muy muy bien de precio en Lidl y va genial yo la he comparado con otras de marca y no he notado diferencia así que aunque yo no la haya podido comprar os la recomiendo también bueno y no me quería ir del vídeo sin enseñaros un producto que vi ayer como novedad y lo cogí porque o sea son patatas fritas sabor tortilla con cebolla deduzco que no pone tortilla de patata porque como ya son patatas pues es sabor tortilla con cebolla entonces esto supuestamente tendría que saber a tortilla de patatas pone que es una edición limitada están hechas con aceite de girasol es un paquetito de 150 gramos y me costaron 99 céntimos y si lo estabais echando de menos echabais de menos que yo probase alguno de los productos de la compra en cámara y vamos a probar estas patatas porque prometen y las he comprado obviamente para Gabri que es super fan de la tortilla y voy a ver que tal oye pues si huele un poco a tortilla de patata creo que más bien huele a cebolla pero hay una mezcla entre cebolla y tortilla es muy raro están buenas sabéis a que me recuerda cuando las muerdes por primera vez saben como a cebolla conforme las vas masticando tienen más un sabor como a las patatas esas de huevo frito que os he enseñado de Mercadona y otros supermercados así que dan el pego pero es curioso porque es como que notas los dos sabores por separado ¿sabes? no está como todo unido pero están buenas cuando venga Gabri que ahora mismo está en Cádiz de viaje de trabajo le diré que las pruebe y a ver que opina él bueno pues este sería mi top 10 de productos Lidl espero que os haya gustado si tenéis alguna sugerencia y me queréis dejar vuestros preferidos de Lidl en comentarios os lo agradeceré muchísimo porque así en próximas compras los puedo coger e ir probándolos entre todos pero bueno que lo dicho que espero que os haya gustado mucho el vídeo me lo habíais pedido bastante así que aquí os lo traigo que sepáis también para los que seáis nuevos en el canal que estáis llegando muchos últimamente que también tenemos el top 10 de día y el top 10 de Mercadona así que os los dejaré por aquí abajo enlazados y bueno pues nada lo dicho muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el vídeo y antes de irme quería aprovechar para insertaros unas imágenes que subí en mis stories si no me seguís por Instagram seguidme porque allí voy sacando muchas cositas también y vais viendo un poco mi día a día pero bueno no sé si visteis el vídeo de la semana pasada Eli una suscriptora me envió una caja con un montón de productos alemanes y por fin estuve cocinando los Spatzel creo que lo digo bien Spatzel con salsa Jagger no sé si lo he dicho bien pero bueno que estuve investigando y finalmente esa salsa era una salsa de champiñones o de setas quedó súper rico y os estuve poniendo en stories como lo cocinaba os lo voy a ir dejando por aquí por un lado o lo que sea para que lo podáis ver pero muchísimas gracias Eli porque nos encantó estaba todo muy rico nos hemos comido ya también las bolitas esas de Ferrero y Canela que os las enseñé por stories también muchísimas muchísimas gracias nos hizo mucha ilusión ese detalle así que bueno pues gracias también a todos los que no solo Eli que me envío esto sino todos los que dejáis comentarios nos seguís por Instagram me seguís por aquí veis los vídeos os llevo mi corazón de verdad que me siento muy acompañada por todos vosotros siento que estamos formando una comunidad muy bonita así que muchísimas gracias y bueno ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de mis contenidos así que nada lo dicho un besito y hasta la próxima adiós chau